El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para hacernos la vida mejor, así es, aquí estamos, aquí estamos, con la energía de siempre, con la alegría de acompañarnos nuevamente, de sacar este espacio para nosotros como cuidadores, como papás, como abuelos, como hijos también, porque seguimos siendo hijos. Aunque nuestro énfasis, nuestro enfoque esté en los pequeños, en nuestros hijos. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora, a este paso a paso, para seguir tejiendo hogares de la mano de todos, de nuestras vidas reales, de nuestros expertos y de ustedes que están ahí. ¿Qué va, Moni? Leo, bien, felices, contentos, arrancando semana aquí de nuevo en compañía de ustedes. Leo arrancó contento. Sí, no hay que arrancar contento de esta manera, aunque a veces no tengamos los motivos suficientes. No, sí, hay buena energía. Pero le va a dar uno más. ¿Por qué me va a dar uno más? Sí, pues yo no sé si ya saben o están enterados, pero el sábado fue aprobado el programa Tejiendo Hogares como acuerdo municipal. Eso garantiza la continuidad de Tejiendo Hogares independientemente del gobierno. Bueno, así que ya les contaremos detalles, eso tiene muchas aristas, entenderlo desde el punto de vista político, jurídico y todos los componentes que envuelven esta decisión, pues será un poco complejo para los que no dominamos el tema, pero nos iremos enterando esto que garantiza, pero por lo pronto, así a grosso modo, Tejiendo Hogares, este programa que empezó en esta administración deberá continuar. Será algo parecido al tema de Buen Comienzo, que garantiza su continuidad. Y todos estos beneficios para las familias y los niños, del mismo modo pasará con el enfoque en ese justo punto en Tejero Hogares con el programa Tejiendo Hogares. Buenísimo eso, muy buena noticia para empezar la semana. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el tema de la personalidad de ustedes y de sus hijos? ¿Quién es el gracioso de la casa? ¿Quién es el líder de la casa? ¿Quién es el consentido de la casa? ¿Qué pasa con los hijos únicos? ¿Qué pasa con el lugar que ocupamos dentro de nuestra familia? ¿Con el orden del nacimiento de los hijos? ¿Bonnie? Mayor. Mayor. Hermana mayor. Muy mayor. Y también hermana mayor. Casi hija única, diría yo. Casi hija única. Yo tengo un hermano mayor seguidito y tengo una hija menor después de... Una hermana. Yo llevo 12 años, una hermana mayor, menor. Sí, ahí hay diferencia. Ahí dice qué tanto se parte del tema de las personalidades. ¿Qué tanto afecta esto a la familia? ¿Qué tan condicionados estamos por el lugar que ocupamos en nuestro clan? Pues ese es nuestro tema de hoy. Para que ustedes nos llamen al 268-6033. Ustedes ya deciden si ponen a llamar al mayor, al menor, al del medio, como quieran. Lo importante es que nos cuenten cómo lo han vivido, qué ha significado esa experiencia, si realmente creen que ha incidido en algo, porque aunque se habla de muchas teorías, me imagino que las condiciones también, el entorno de la familia, diferentes condiciones que se puedan dar, pues afectan y no sé si sea una norma así tajanta. Pero sí hay muchas generalidades. De hecho, sin ser expertos en disciplina positiva, porque esta es otra de esos componentes y en honor a Jen Nelson, vamos esta semana a darle duro a la disciplina positiva, con todo el corazón, con toda la firmeza y la amabilidad. Hace parte de esos componentes, el orden de nacimiento, lo que tenemos que saber del mayor, del del medio y del menor, porque sin ser unos grandes expertos en el tema, empezamos a generalizar, ¿no? Y entonces decimos, es que el segundo siempre es más papelita que el primero. Esa es la plaga de la casa. Es que el primero, no, y siempre les damos como ciertos adjetivos. Que vamos a ver qué tan acertados estamos, porque inconscientemente por el rol que ocupamos en la familia o el puesto que ocupamos más bien en la familia, si llegamos a llenar vacíos, que hay huecos, eslabones, como jugando un Tetrix ahí familiar, que no sabemos que estamos armando, pero que con nuestra personalidad vamos construyendo a esa familia. Entonces, si ya el primero hace tal cosa, pues el segundo llega a hacer lo que el primero no hacía para llenar ese espacio, más o menos así se va llenando. Pero si hay algo génerico que puede resolver las personalidades del mayor, del del medio y del menor. Para los que son hijos únicos, para los que tienen solo un hijo y están pensando en si el hermanito, si no el hermanito, y pa' cuándo el hermanito, para los que tienen dos y quieren tres, para los que tienen tres y quieren cuatro. En fin, este programa es importantísimo, ya van a ver por qué entender esos comportamientos o esos lugares en la familia, cómo se van condicionando según el orden de nacimiento, que es lo charro. ¿Qué va a estar de nuevo? Los que tienen dos y quieren tres, los que tienen tres y quieren cuatro. Se pueden hacer devoluciones, no, no. No se aceptan devoluciones. No se aceptan. Bueno, invitados a llamar a que participen. ¿Cómo la van con sus hermanos? ¿Cómo es esa relación? ¿Nos conectamos con ese limón y pañuelo? Pues el mayor la va por la mañana y a mí me toca los fines de semana. ¿Pañuelo o no pañuelo? Es muy lindo, es muy lindo, es un mensaje de hermandad bien bonito, una historia corta, pero muy sensible. Yo no sé si al punto de pañuelo, pero sí por lo menos de emocionarnos bastante con este video que habla de la relación por los hermanos, de lo que puede llegar un hermano a hacer por nosotros. Qué hermoso, pagamos el precio más alto por ver sonreír a los hermanos. Damos todo lo que tengamos, sí, los hermanos son una maravilla. No, si había que acarpañuelo. Sí, 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 pues es que es un mensaje muy bonito. Uno sí realmente quiere darlo todo por los hermanos. Quiere darlo tanto que para mí fue uno de las, no, el motivo principal para tener un segundo y darle un hermano al primero y al segundo por ahí derecho, pero ahí, planto. Pese en la decisión. Sí, 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 yo también lo pensé. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues bienvenidos entonces a enterarse de este enfoque desde la disciplina positiva y para que arranquemos, aquí está nuestra vida real. María Adelaida García está con nosotros. María, bienvenida, ¿cómo va todo? Bienvenida, María, gracias. Bien, bien, bien. Súper. María es psicóloga, además es profe de yoga, nos da una gran ventaja como mamá. Yo quise ser psicólogo y profesor de yoga todos los días. Y de mindfulness de todo. Pero además es mamá y está con nosotros por eso, de Vicente, que tiene 12 años, Lorenzo 10 y Benjamín de 7. Así es. Excelente día real como para ilustrar lo que se nos viene con este tema. Lo pusiste Benjamín porque al último se le dice así. Yo no sabía. Sí, es el último, pues como algo por la Biblia. No me sabía en la historia, pero sí es como el último iluminado. Yo no tenía idea, pero consultando sobre el tema para escribir el libreto, me di cuenta que al último le dicen el Benjamín. El Benjamín de la casa. El chiquito. Sí, el chiquito. ¿Y fue conscientemente que lo pusimos así? O sea, dijimos el tercero y plantamos. No, no conscientemente no. O sea, ya teníamos ese nombre como muy en el bolsillo y nos gustaba muchísimo. Y cuando ya pues como que supimos que era niño, bienvenido. Otro día debíamos volver a repetir el programa de los nombres que hicimos. Sí. Cómo influye el nombre que le ponemos a los hijos también en todo su desarrollo. Pero anotémoslo por ahí para que no se nos olvide y lo volvemos a programar. Por lo pronto, empecemos hoy a entender cómo ha sido en tu caso esta historia. Cómo ha influido el orden de nacimiento de tus hijos en su comportamiento y sus personalidades y que han logrado entender poniendo en práctica todo ese conocimiento desde la psicología y ahora aplicándolo pues a tu maternidad. Bueno, sí, pues evidentemente yo creo que el orden de llegada a la casa pues como que hace un poquito de mella en los niños. Yo siento, por ejemplo, que Vicente, que es el más grande, es como más ordenado, el que, no sé, trata de llevar también las normas más a cabalidad o le dice a los otros estos así o así, como que tiene una cierta necesidad como de autoridad y de poner orden. Lorenzo juega en dos canchas porque como es el de la mitad, entonces nosotros decimos eso, Loren quedó en el sánduche, o sea, él juega en dos canchas y gracias a Dios, pues los tres son hombres, entonces pues como que tienen mismas, no sé, los superhéroes y gustos. Pero entonces Loren para unas cosas ya se cree muy grandecita, pero para las otras está con Benja y todavía jugando mucho con Benjamín. Pero es un hombre... Un poquito interesado, dependiendo de sus intereses, pega pa' acá o pa' allá. Exacto, exacto. ¿Ventajas desde el del medio? Pues es un lugar muy cómodo, sí, una de las ventajas desde el del medio. Creería uno que es desde acá, ¿no? Pero creo que ellos lo viven un poquito fuerte para el de la mitad, es un poquito fuerte porque tiene dos de todas formas a los lados. Como una competencia permanente también, ¿no? Exacto. Y él en cierta medida, cuando Lorenzo tenía tres años, fue que llegó Benjamín, entonces estuvo un tiempito ya también de último, por así decirlo, entonces también creo que eso puede como llegar un poquito. Opacado, porque claro, el primero es la expectativa, es el primer hijo. Está así súper ñoñis. Llega el segundo y claro, logró ocupar ese ultimátum ahí por un tiempo, pero luego llega el tercero y el del medio, pues pasa como en todo, ¿no? En el colegio. Exacto. Las lumbreras y los vagos, pero el de la mitad nadie le paraba. Pero Loren, por ejemplo, tiene un sentido del humor buenísimo, cuenta chistes todo el día, se ríe, hace bromas, entonces él como que sobresale también por... Busca, busca su manera. Y ya Benjamín, bueno, sí llega a, no sé, como a, yo no sé, es un espacio súper lindo también el último, porque es como una ternura todavía, aunque está grande un poquito, pues ya tiene siete años, pero como acompañarlo en todos sus procesos, uno ya como padre también está más suelto, más relajado, entonces ellos van como con la marea, yo digo, el tercero lo crió el municipio, por ahí. Ya uno sabe que ni se mueren de hambre, ni de llorar, es amparo. Es esta hora, es esta hora, al último lo crió el municipio. Al último lo crió el municipio, pues son las brujas donde vivimos, que es una unidad muy chévere, pues entonces él la pasa súper rico, imagínate, con dos hermanos arriba, como con toda esa cancha, también arriba pienso yo, con él va, y hay diferencia, o sea, yo por ejemplo siento diferencia en el salón de Benjamín, cuando llega un niño, digamos, que es primer hijo, hay mucha diferencia entre la misma edad, pero el que es primer hijo y el que es ya tercer hijo, ya tiene mucha cancha, sí. Vamos a ir a la línea, yo sé que este tema va para mucha participación, muy chévere, que se animen a compartir con nosotros sus opiniones, Luisa Fernanda, mamá de Miguel Ángel y Samantha, sí, está con nosotros en Paso a Paso, 268-6033, Luisa Fernanda, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, ¿qué edades tienen tus hijos? Miguel Ángel tiene 11 y Samantha tiene 5. Perfecto, ¿y qué nos quieres aportar o preguntar a propósito de este tema, el orden de los hijos? Pues imagínese que esta semana tuve pues como inconveniente, porque el niño es demasiado sumiso, demasiado, entonces él es tranquilo, es la calma de la casa, él no se siente, pero Samantha sí es la explosiva de la casa, entonces ella me lo paca, él va a hablar y ella mete la cucharada y me lo paca, entonces he sentido estos días que él se deja como opacar, no, ya estaba a hablar, entonces me voy y no cuento lo que tengo que contar, entonces yo estoy hablando con él en el estudio y le dije que tratara de no dejar que ella lo opacara, pero no quiero como hacer énfasis en eso porque no quiero darle como como entender a ella que de esa forma lo puede opacar. Luisa, ¿pero tú sientes que Miguel sufre con eso o a él no le, o la que sufre eres tuya, a él realmente no es que le importe mucho? Pues la que sufre soy yo, yo soy hija única, entonces para mí era todo, me daba todo y todo y nunca aprendí pues como a compartir, yo siempre he sido muy solita, entonces todo es para mí y me cargo casi todos los problemas yo sola, entonces creo que él como que se siente mal, pues yo sufro por él. ¿Pero cree eso o le has preguntado? ¿Le has preguntado si a él eso lo afecta? Porque es que creo que la que le está afectando es a ti y no tanto a él. Pero es porque no sé cómo, 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 cómo te digo, no sé cómo decirle a él que no lo afecte el día que lo llegue a afectar, ¿sí me entiendes? Ajá, pero pues yo te diría, Luisa ya va a venir la experta por supuesto y abordaremos el tema, pero yo te diría que no te adelantes, o sea, vive el momento, mindfulness, aquí y ahora. Es como afinidad, yo no sé si monicentidad. Yo siento lo mismo, en mi casa pasa exactamente lo mismo, Florencia se roba el show y Jacobo es un niño absolutamente tranquilo que no tiene ningún ánimo de protagonismo, pues a él no lo afecta, que Florencia se robe el show y yo tampoco, aunque a mí a veces me duela, voy a entrar a, como a prevenirlo y a predisponerle esa actitud. El día que lo afecte, miramos y buscamos junto a Luisa la solución, pero creo que por ahora vale la pena vivir él aquí y él ahora, sin adelantarse. Si él es un niño sumiso y tranquilo, como dices, le importará, como dice Jacobo, mamá, me importa un pepino, que mi hermana sea el show y se robe el protagonismo y de eso se trata el orden de los hijos y ya lo hablaremos también con la experta, porque cada uno viene a compensar lo que el otro tal vez no puede aportar, no porque no quiera, no porque no sea capaz, sino porque fue otro su papel en este mundo y en esta vida. Eso es lo que vamos a hablar, entonces creo que toma nota atenta del programa, la experta le preguntaremos ahorita por tu inquietud y pues por la mía, aunque yo aparentemente la tengo resuelta, pero es interesante el tema por esto, ¿no sientes que es así? Que pasa así, personalidades completamente distintas, aunque son hijos del mismo papá y decimos, pero si los educamos los mismos. Los educamos igual, somos iguales, pues el papá y la mamá, estamos aquí todos, pero son totalmente diferentes, yo pienso que como padres nos transformamos a través del tiempo y de la llegada de los hijos, también va siendo como un callito en nosotros y va transformándonos. Además que no podemos ser iguales con cada hijo, ¿no? No podemos, no porque cada uno, eso, y como que te activa algo diferente. No sé, pues a mí por ejemplo me pasa que Vicente me activa una compasión increíble, Lorenzo, el humor, entonces con eso pues me encanta y Benjamín como con su ternura y sus capacidades así como súper avanzadas. Ese sentido del humor de tu segundo hijo puede obedecer también a eso, ¿no? Y como, hola, aquí estoy, véanme, soy el payaso, hago la charla, ¿cierto? Y de esa manera hago que se enfoquen en mí. Exacto. ¿Lo has visto como así? Sí, sí. El mayor lidera porque claro, siente la responsabilidad de sus demás hermanos como si fueran hijos tal vez. Exacto, sí, yo me acuerdo una vez muy chiquitico, Lorenzo, que llegamos a saludar como a un lugar que estaba muchas personas y Vicente era encima, no, no lo saluden, no, por favor, no lo toquen, no, 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 pues sobreprotector. Los mayores somos muy sobreprotectores. Y el último debe ser un poco, entre comillas, la víctima, como toda la compasión sobre mí, porque soy el menor, porque soy el más chiquito, soy el que más necesito, entonces estoy muy relajado porque sé que todos los ojos están puestos en mí. Sí. Así es como la lectura. Sí, 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 puede ser así, aunque siento que Benjamín es muy, también está como detrás de los otros a la lata, él quiere ya leer, él quiere ya escribir, él quiere ya hacer no sé qué. Ah, sí, siempre se ha dicho que la mejor estimulación se llama hermano mayor. ¿Y si hay dos? Siendo tres, María, ¿cuál de los dos menores de Lorenzo y Benjamín es más competitivo? Porque suelen decir que el segundo es muy competitivo porque tiene pues ese mayor de referente también y no sé si pasa lo mismo con Benjamín, se le note mucho ese ánimo de competencia en algunas cosas. Sí, más a Benjamín, sabes que lo siento más con Benjamín que con Lorenzo, Loren puede ser más humilde y decir, bueno, hazlo tú, quieren jugar con esto, bueno, hazlo tú, como que le da ese lugar también, aunque a veces también hay peleas porque quieren el mismo... Pero esas ganas de sobresalir de los menores es justamente para no dejarse opacar de los mayores y terminan muchas veces opacando al mayor, ¿no? Porque su deseo es tan constante que terminan invirtiéndose los roles. Sí, puede suceder, sí, pasa también. Claro, el otro ya lee, el otro es más grande, el otro ya habla, el otro ya camina, el otro ya corre y yo qué, ¿no? Venga, y no me pongo al día, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Me pongo al día totalmente, así es. Pues, gracias por la historia, pues más que una historia es como el contarnos cómo funciona esto cuando hay tres hijos, Leo dos, Mónica dos, bueno, aquí la cosa se va poniendo bastante más compleja cuando hay más de dos y vamos a entender esos lugares en el orden del nacimiento porque ya viene nuestra experta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, mi gracias. Nos vamos a ir a la pausa, pero ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos cuenta. Muchos investigadores afirman que el orden en que se nace dentro de un núcleo familiar es tan importante como el género y la genética. Esto nos lleva a plantearnos la eterna duda entre crianza versus la naturaleza de las personas. Ya volvemos, ya lo hablamos en Paso a Paso. Paso a Paso Isaac de Etiqueta y Salvador ya con su disfraz de calabaza están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Alisten sus recuerdos, alisten sus celulares, sus cámaras fotográficas. Alisten, no, empiecen a mandar porque este fin de semana en este parque, ayer nomás, le cuento la cantidad de ese festival, fue un hit. La cantidad de gente que había en este parque de Telemedellín, los disfraces, las familias disfrazadas, los papás, todo el mundo recorriendo este parque disfrazado. Ya debe haber más de una foto para que nos manden de una vez y hagan la tarea. Usted viera, Leo. Vamos a ir ya con nuestra experta, recuerden que ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. La línea sigue abierta, 268-6033. Seguimos hablando del orden de nacimiento en la familia. Y aquí está la experta, mayor, menor del medio que sea. Alina María Ali está con nosotros, también miembro del grupo de Tejiendo Hogares, psicóloga certificada en disciplina positiva. Nos acompaña aquí en otras ocasiones. Alina, bienvenida de nuevo. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Hermana mayor, menor del medio. Yo soy hija menor, pero psicológicamente la mayor. Ah, eso está bueno para conversarlo, porque muchos tendrán esa inquietud. Y también un poco la hija única. Y también hija única, también, sí, sí, sí. Mejor dicho, vidas reales en Alina. Buenísimo. Alina, empecemos por explicar un poco a quienes nos ven cuál es el propósito de comprender como padres el orden del nacimiento de los hijos o cómo afecta el orden la personalidad o el comportamiento, más bien diría yo, de los hijos. Bueno, es muy importante porque nos ayuda como a aumentar esa comprensión de la percepción que tienen nuestros hijos acerca de sí mismos y cómo ellos hacen una interpretación y a partir de ahí toman la decisión de comportarse de X o de Y manera, ¿cierto? Cómo ellos van alcanzando a tener ese lugar en el mundo dentro de ese grupo que es su grupo familiar. El orden del nacimiento lo vamos a abordar desde una mirada muy adleriana, que es, digamos, como uno de las personas en quien se fundamenta disciplina positiva. Entonces, primero quiero mostrarles algo, que quiero hacerlo de una manera gráfica, porque es importante entender cómo llegamos a tomar decisiones de cómo comportarnos. El principio básico que trabajamos en este tema es que todo ser humano necesita sentir que pertenece y que es importante, ¿cierto? O sea, esa es una necesidad básica y es tan básica que si nos miramos incluso nosotros como adultos, yo les pregunto, a ver, levante la mano quien alguna vez se ha sentido poco importante para alguien que sí es importante para nosotros. Eso se siente horrible. Y hasta dónde hemos sido capaces de llegar, pues, en comportamiento para lograr que ese otro sí me haga sentir lo que sea, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando pinchamos la bicicleta, dejamos los mensajes en visto, ahí es cuando, ¿cierto? Servimos la sopa fría, entramos como enojados, ¿sí? A como adultos, si eso le pasa a nosotros como adultos que ya tenemos un lenguaje, que sabríamos cómo, digamos, canalizar ciertos temas, imagínense lo que le puede pasar a un niño cuando siente que no es importante. Y todo arranca con un tema que Adler propuso que se llama el ciclo de la experiencia, ¿cierto? Entonces, arranca con una experiencia. La experiencia les lleva a tener unas creencias y de las creencias ya se fijan unas percepciones. Entonces, finalmente, esa percepción es la que me da el comportamiento. Y el comportamiento es el que yo elijo para lograr sentir que pertenezco. Lo voy a hacer con un ejemplo como para que quede más claro. La experiencia. Llegó un hermanito, ¿cierto? Llegó el hermanito, ¿cierto? Esa es la experiencia como tal. ¿Cuál es la creencia que puede desarrollar un niño cuando llegó el hermanito? Me robaron el amor de mis papás. Sí. Desplazamiento. Ya no soy el favorito. Ya no soy el favorito, por ejemplo. ¿Y cuál es la percepción? Ya no soy tan importante. Si ya no soy el favorito, quiere decir que ya no soy tan importante. Entonces, como además aquí me han reforzado con una frase muy típica en las madres cuando recién tomas tienen a sus bebecitos, que el niño cuando está como queriendo llamar la atención, la mamá le dice, mi amor, lo que pasa es que tu hermanito es más pequeño que tú y él necesita más atención. Ojo, papás, eso hay que abolirlo de nuestro léxico, esa no es la razón. No es que los niños merezcan más atención por ser más pequeños, que requieren más tiempo de nosotros porque son menos independientes, sí, pero de allá que requieran más atención, no. Cada hijo, de acuerdo a sus necesidades, requerirá las atenciones que sean. Entonces, este niño ya con estas percepciones, creencias y la experiencia toma una decisión y él dice sí. Entonces, como los pequeñitos necesitan más atención, yo veo que esta muchachita todavía se orina, entonces yo me voy a volver a orinar para que mi mamá me preste atención. Me va a despertar en la noche. O me voy a despertar en la noche. No, pues llamemos la atención. Si el tema está en llamar la atención, pues llamemos la atención. Y con eso, él hace que su mamá y su papá le den esa atención y volver a sentir que pertenece y que es importante. Entonces, cuando esto lo logramos comprender, ya es muy fácil darnos cuenta que viene entender el orden del nacimiento. Es algo que nos ayuda a entender cuáles son las interpretaciones que están haciendo nuestros hijos y desde esas interpretaciones, qué es lo que ellos, cómo quieren visibilizarse. Entonces, cuando nosotros, además, nos ayuda como papás a decir, a llegar al lugar correcto donde decimos, es que este muchachito me la tiene montada. Es que es porque él es muy grosero, es que porque quiere llamar la atención, ¿cierto? Y resulta que cuando dejamos los papás de tomarnos esto como algo personal, como si nuestros hijos fueran nuestros peores enemigos, las relaciones cambian, son mucho más fluidas. También nos ayuda para dejar de compararlos. Ningún hijo tiene por qué parecerse a ningún otro hijo. O sea, cada hijo es único, tendrán similitudes. Similitudes, sí, que de eso precisamente vamos a hablar en la práctica. Pero la singularidad sigue existiendo. O sea, no la opaca para nada. Conocido alinear el ciclo. Discúlpeme, para continuar con la charla, vamos a recibir a Marta, que está ahí en la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Marta, mamá de Juanita y Samuel. Marta, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes cómo han estado? Muy bien. Contentos, Marta, de que te comuniques con nosotros. ¿Qué edades tienen Juanita y Samuel? Juanita es la mayor, tiene ocho años y Samuel tiene seis añitos. Perfecto. Tu pregunta, tu aporte a este tema. Bueno, yo tengo una pregunta para la invitada. Juanita, que es la mayor, ella tiene una necesidad especial. Ella nació con hidrocefalia y no camina. A Samuel, siempre le hemos explicado desde pequeño, pues, las condiciones de su hermanita. Y no sé hasta donde nosotros como papás estemos pecando, diciéndole siempre al niño, tú tienes que ayudar a tu hermana, tú eres el hombre de la casa, tú le vas a ayudar a ella a salir adelante. Incluso estudian en el mismo colegio, porque Samuel nos resultó que tiene un trastorno también de lenguaje, tiene una depresión y un trastorno a la sociedad. Entonces, muchas veces nos han dicho que pronto por la hermanita tener sus necesidades especiales, que Juanita no camina, Juanita le tiene epilepsia. Me dicen los médicos muchas veces que ese trastorno que él tiene también es como para llamar la atención, porque nosotros siempre estamos más ocupados de la hermanita que de él mismo. Entonces, no sé hasta dónde estamos nosotros, de pronto también pecando, diciéndole siempre al niño, tú tienes que ayudar a tu hermana, tú vas a ayudar a tu hermana a salir adelante, pero a él nosotros sí lo apoyamos y estamos pendientes de él, pero yo siento que él ve que somos más pendientes de su hermana que de él. Ok, Marta, muchísimas gracias. Que están entregando todas las responsabilidades. Excepciones a la regla, además, ¿no? Sí, aquí hay una condición especial. Sí, hay una condición especial, Marta, que básicamente crea unas dinámicas especiales también en las familias y que eso hay que saberlo sortear. Más que pensar en si tiene la culpa o no de una situación, porque no se trata de culpas, pues si supieras hacer algo diferente, estoy segura que ya lo estarías haciendo. Yo te invitaría que el lenguaje, hagas un pequeño cambio en el lenguaje, y más que decir, tú le vas a ayudar, tú vas a, como el invitar a hacerse responsable de ciertas cosas, es más bien invitarlo a cooperar, ¿cierto? Mira, tú eres importante para tu hermana, ¿qué tal si me ayudas? Que sea un lenguaje más desde la cooperación que desde la obligación. Que nos incluya a todos, además. Y además, que nos incluya a todos, como todos nos movemos en torno a Juanita, porque nos necesita a todos, no solamente a él. También me parece importante, de acuerdo a lo que escuché, que le des un tiempo especial, porque aunque ya tienes una hija que tiene unas situaciones específicas, y seguro que te acapara muchísimo más tiempo, siempre va a alguien que te pueda suplir, o unos momentos, no sé si del dormir de Juanita, qué sé yo, donde tú puedas sacar unos tiempos especiales para estar con el niño, con Samuel, y que Samuel también sienta ese lugar especial, eso va a ser muy importante para él. Y es importante que él sepa, que es un tiempo especial, que sepa el día, que sepa la hora, que lo espere como su mayor tesoro. Sí, que lo programen como cuando uno dice, voy para la cita médica. Y que se cumpla, llueva, truene, relampaguee. Exacto, entonces yo pienso que esas dos, el invitarlo más bien a cooperar, y mostrarle toda esta dinámica como una cooperación para con Juanita, más que una obligación o que una responsabilidad. Miren, esa es una situación que ocurre con mucha frecuencia, que a los hijos mayores les queremos delegar como si fueran como roles de papás, incluso. Entonces, suele pasar que el papá se va de viaje y dice, bueno, mi amor, yo me voy de viaje para que cuides a tu mamá. Ah, ah. No, primero que todo, en la casa ya hay una adulta que es la mamá, y la mamá es la que debe cuidar al hijo, que le haga compañía, que sí, ¿cierto? Se van a acompañar, que pasen rico, pero que cuides a tu mamá, eso no es... Y desde la lógica no puede ser así. Lo decimos muy olímpicamente y con la mejor intención, pero si hay un mensaje oculto ahí... ¿Qué es lo que lleva a los niños, según el orden de su nacimiento, a comportarse de diferentes maneras? Si es como decíamos al comienzo, que es como llenando esos vacíos, o tratando de sobresalir, formando ese Tetris o ese rompecabezas para armar el equipo. Bueno, ahí, sí, de cierta manera puede verse así desde el inconsciente, mirando ya como las historias individuales, pero mirándolo en una dinámica familiar, entre hermanos definitivamente siempre van a existir las competencias. Entendiendo la competencia, perdón, la comparación, me equivoqué en la palabra, la palabra es comparación. Las comparaciones entendidas como que mis hermanos son un punto de referencia para yo identificar cuál es el lugar que me corresponde, o cuál es el que quiero elegir para sentir que pertenezco, para hacerme visibilizar, para mostrar eso que me hace único y que puede ser lo que me salve a mí de sentirme en el anonimato. Pero claro, es como armando un equipo, si uno lo piensa en un equipo de fútbol, todos salen a demostrar cuál es su capacidad, que lo hace único de ocupar ese lugar, porque el otro no lo hace. En la literatura lo muestran como una obra de teatro. ¿Tú qué sabes de teatro? ¿Cierto? Tenemos que cuando hay una obra teatral, cada personaje tiene su rol y unas características que lo distinguen de los demás y no deben haber o no hay roles iguales. ¿Cierto? Eso mismo ocurre en la familia. Entonces, si mi hermano es muy bueno en el fútbol, en esa área del deporte, es muy, muy sobresaliente, los hijos, los hermanos pueden tomar decisiones como o están en la misma área, pero para ser mucho mejor que los otros, ¿sí? O están en un área totalmente diferente, o sea, que el canto, que lo artístico... Para desmarcarse también. Y inconscientemente dirán, no, yo nunca voy a ser así de bueno. Yo nunca voy a ser así. Ese puede ser el que se siente ya en una posición muy disminuida, o sea, yo definitivamente nunca voy a poder competir con mi hermano mayor, que se hace tres goles en un partido, y yo ni uno, ¿cierto? Y también están los hermanos que entonces empiezan a tener unas relaciones donde son ya relaciones de poder, en donde ya es todo buscando el rifirrafe, si él dice blanco, yo digo negro, si él dice tal, 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 ¿sí? La contraria. Sí, el rifirrafe constante. O también las relaciones de venganza, porque donde hay un ambiente que ya sea demasiado violento, por decir algo, donde se haga un énfasis muy fuerte en el tema, por ejemplo, de las competencias entre los hijos, es muy fácil que se empiecen a ver unas relaciones de venganza, y ahí es cuando ya los hermanos sobrepasan una línea muy delicada y pueden llegar a ser vengativos, o sea, hacerte doler. Tú me haces doler porque tú eres el mejor, sí, eres el que hace sentir feliz a mis papás, entonces yo te hago doler a ti, ¿cierto? Es una cosa que puede llegar a ser así, muy desde el inconsciente, muy desde el yo no me siento visibilizado porque tú me acaparas todo, el amor, el sentir que pertenecen a esos papás. Alina, pensando en lo que dice Moni, de llenar espacios, me parece muy interesante eso, y no sé, las características son iguales cuando uno es el mayor y no ha habido un embarazo anterior, una pérdida anterior, o cuando ha existido esa pérdida, cuando yo soy el mayor, pero llegué después de que mi familia, mi mamá tuvo una pérdida, ¿siguen siendo las mismas características o varían un poco? Bueno, las características, si yo soy hermana mayor, si yo nací como hermana mayor, pero antes hubo una pérdida, a ver, energéticamente yo no soy el mayor, ya hubo un mayor, pero en la escena teatral de esta dinámica familiar, sí soy el mayor, mi rol es el del mayor, porque ya el otro no existe, no está, pero mi rol sigue siendo el mayor, aunque energéticamente no lo sea. ¿Cómo impactamos nosotros esos comportamientos? Ya ellos tienen un comportamiento que se va dando por el orden, pero como los educamos impactamos o no impactamos ese comportamiento, porque finalmente ellos no eligen el orden en el que llegan, les tocó, y es una manera como también de sobrevivencia y de supervivencia, pero nosotros los padres podemos modificar esas conductas, caso concreto, la llamada es que yo le digo, vea, no se deje, no se deje, tal vez pensando en hacerlo mejor, porque pensar así, eso le hace el hermano, ¿qué le podrán hacer otros por fuera, por su característica de sumiso, de tranquilo, qué manipulación o cuáles deberían ser nuestras intenciones como padres o simplemente dejar que cada uno ocupe su lugar? No, sí tenemos una incidencia como adultos, mire, de hecho, por ejemplo, hay familias donde los integrantes, los hermanos, se desenvuelven y muy bien en una sola área, ¿sí? Hay artistas que están en una misma familia, dos actores, un grupo musical, pero eso de qué ha dependido, de que el ambiente familiar no ha sido, no ha sido promovida esa competencia con las comparaciones, con todo esto que es como dos y sañoso, sino que ha sido un ambiente de cooperación, donde a cada uno se le ha dado su lugar y se ha sido justo en la manera del trato para con cada uno, ¿cierto? Sin ser lo mismo para todos, pero sí justos, yo pienso que ser firmes y amables, que es la premisa básica, disciplina positiva, a la hora de relacionarnos con nuestros hijos, es una gran forma de poder incidir positivamente en el desarrollo de cada uno y ahí es cuando viene otra de las razones por las cuales es muy importante saber del orden del nacimiento y es que si sabemos esto podemos potenciar el desarrollo de las habilidades de nuestros hijos más que las que van en detrimento de ese potencial, ¿cierto? Diana está con nosotros 268-6033 mamá de Saray y Emilia Diana, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola Leo, hola Mónica y la experta. Diana, ¿cómo estás? Alina, Alina nuestra experta. Bueno, la pregunta es breve, quisiera saber porque es que yo he notado que Saray, Saray es la mayor y Emilia es la menor pero yo he notado que Saray desde pequeñita sí le he notado que he tenido como un temperamento fuerte pero con la llegada de Emilia como que eso ha se ha acrecentado más en ella y en el entorno no solamente desde la casa y no desde pues desde todo lo por fuera uno está con ellas en dos escenarios y siempre todo el mundo es ay no, Saray es la más mala clase ay no, Saray no sé qué y Emilia es muy dulce muy tierna pero no sé cómo a veces manejar como ese tema porque está con el papá yo lo he notado que el papá siempre es una dulzura con Emilia pero con Saray sí es más tosco entonces no sé si eso es bueno para Saray o es malo y he notado que ella últimamente siempre me decía mami yo quiero dormir que tú me hagas dormir pero ya ella se va solita y se queda dormida ya no me dice nada yo me siento como con un poco de culpa ok Diana no eres la única a todas nos ha pasado si en algo te da tranquilidad pero aquí está Lina para contestar sí pues mira lo que pasa es que hay cosas que no podemos evitar y por ejemplo esas metidas de pata de la gente de estar opinando de cómo son los hijos de los demás eso es una de las cosas que no podemos impedir que sucedan eso es parte de la vida y siempre le va a pasar también que que va a llegar cuando sea grande a un trabajo se tinturó el pelo y alguien le dirá cómo te quedó de feo sin ella haber preguntado ¿cierto? y uno tiene que aprender a tolerar eso en la vida entonces ahí el trabajo mamá es en el uno a uno con tu hija el ayudarle a comprender que en la vida no va a poder evitar que la gente opine acerca de ciertos temas pero que es ella quien debe ir construyendo esa fortaleza para ir entendiendo que esa es la forma como las personas se dirigen algunas veces pero que no necesariamente es la realidad ¿cierto? el sufrimiento de una madre o de un padre frente a algún tema generalmente hace un clic y una conexión inmediata con los hijos ¿sí? o sea por ejemplo la forma como una mamá asimila un divorcio es la forma como un hijo termina asimilando un divorcio el divorcio es para los hijos lo que para los padres termina siendo un divorcio por ejemplo lo que nos contaba la primera Luisa participante Luisa Fernanda el niño no está teniendo ninguna dificultad el niño por ahora no le parece pues si no ha hecho si no ha dicho nada frente al tema pues probablemente es porque para él no es nada importante pero la mamita está induciendo un problema donde el niño no lo está viendo entonces esas son como como las situaciones como ayudarle a los hijos a entender que hay realidades que no se pueden cambiar hay una pregunta en este tema Leo que no hemos hecho y todos es han de estar en la casa pero porque no preguntan después del corte ya volvemos al corte nos vamos con nuestra frase en paso a paso la frase dice el primero que nace en cada familia siempre está soñando en un hermano o hermana imaginaria que le cuide Bill Cosby ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso con Jero Salomé y Nicolás entramos de una vez a nuestra práctica hoy de un tema que genera mucha expectativa también mucho interés porque es muy chévere ahí están todas las relaciones de la familia volvemos a la práctica para hacer esa pregunta que no hemos hecho y que ustedes como dije deben de estar en la casa pero estos porque no preguntan eso que le pregunten Leola si usted la hago yo Hágalo usted primero la damos siempre ¿Cuáles son las características de cada uno de los hermanos? El mayor el del medio y el menor ¿Qué es lo que los define según el orden de nacimiento? Claro cada uno tendrá su personalidad y con eso no nos metemos pero en cuanto a su comportamiento y a eso que están llamados a hacer según su orden de nacimiento ¿Cuáles son esas características? Bueno vamos a verlo Ya la hice Ya la hice A través de una práctica que yo les pedí que hicieran esto lo hicieron Leo y Moni muy juiciosos antes de empezar el programa así que con ustedes es que vamos a empezar a hacer esta práctica Yo no sé si me sentan juiciosos Lo primero lo primero que hay que tener presente es que vamos a hablar de tendencias para evitar etiquetar y para evitar ay entonces usted es así No porque acuérdese que también hay unas diferencias en cada persona que hay que respetar Vamos a hablar de tendencias Yo voy por la tarea que la tengo por allá Dejaste la tarea Bueno Entonces Leo cuéntame cuáles son las características que tú de pronto como experiencia de hermano mayor ¿Sí? ¿Cuáles son esas características que tú que tú crees que son similares en los hermanos que son en el rol de mayores? Yo me pongo en el papel de hijo mayor y veo a mi hijo mayor y creo que hay muchas similitudes no sé Cuéntame Yo soy digamos tranquilo Tranquilo Seguro Noble Noble Ok El hijo mayor es más tal vez tierno muy conciliador Muy conciliador También es más temeroso Puede ser más temeroso Puede ser un poquito es líder es líder ¿Qué más? Es responsable Yo agrego Bien No De las que Leo acaba de mencionar con cuáles estás tú de acuerdo que ya hayas puesto en tu tarea que ya están escritas para qué Líder Líder Bien Porque son las similitudes es decir lo que ustedes están encontrando en común El tierno del que él habla yo lo puse en como protector es una persona bastante protectora no sé si es como Sí, de acuerdo Sí, protector Pero también es posesivo Leo no habló como No Como más dominante No No lo puso Repito Repito Más tranquilo Más noble Más tierno Más temeroso Más conciliador Temeroso Más responsable Con lo de temeroso Con esas coincide Listo Dejemos estas tres por ahora Yo le encimo que es tiende a ser perfeccionista Sí Si no sé si están de acuerdo Sí Bien Ahora vamos a ver con los hermanos del medio Inicia Mónica Cuéntanos cuáles son tus características y tú vas buscando con cuáles coincides en lo que tú Vale Miraste Es una persona independiente ¿Leo coincide o no coincide? Sí Dale Independiente Aunque el independiente lo tengo lo tengo mirándolo allí pero sí Sí Es mediador conciliador Una persona conciliadora ¿Leo coincide o no coincide? Con el segundo no Yo conciliador lo tengo en el mayor Continúa Pues no sé ¿Sabe compartir? Pues es una persona Generosa 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 ¿Coincides con eso? Generosa Sí La literatura también Sí, sí Generosa Independiente Yo lo tengo aquí como resignado Resignado ¿Se te parece algo que tú hayas escrito? No Pues como esto es lo que hay No exige mucho Lo que le den le basta No por nada le dicen el hijo sándwich Hay una sensación de aplastamiento terrible ¿Cierto? Es aplastado Y hay una cosa No tienen ni los beneficios del mayor ¿Sí? Ni las preferencias que tienen los menores ¿Cierto? Es como más conforme Puede llegar pero es más conforme el mayor porque el mayor cede mucho ante los otros hermanos porque como él se siente en esa posición de proteger de que el otro se sienta bien tienden a ser muy como de evitar esos conflictos de más bien llevar el orden de las cosas Muy mamá Muy mamá Muy papá Muy mamá que se va generalmente y es buscando como esa sí como hey yo estoy aquí también Vamos con el hijo menor que Leo tú vas diciéndonos cuáles son esas características del hijo menor que colocaste y tú vas pensando cuáles coinciden con las tuyas Creo que es más impulsivo más expresivo también más atrevido más gracioso más irreverente tal vez ¿Con cuántas coincides? Con todas creería yo Atrevido Inquieto Irreverente Esto es con V ¿Cierto? Sí ¿Cómo dijiste más? Irreverente Atrevido Extrovertido Atrevido Extrovertido Inquieto Gracioso Hay una característica que yo creo que no le falta a ninguno y es que son muy encantadores son unos encantadores de culebra tremendo Culebreros Culebreros Encantadores porque ellos sienten que pertenecen en la medida que ganan los favores de los demás en que los demás están a su servicio ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que genera los comentarios de los terceros? Es que ese primero que casi siempre pasa tan serio tan tímido tan poco sociable como no saluda como no dice nada y uno es que los quieres tripa Así es Bueno Vámonos con el hijo único ¿Qué características Moni tú visibilizaste con los hijos únicos? No hice la tarea del hijo único Yo anoté algunas de hijo único y me pasa una cosa lo que pasa es que bueno como no estoy pensando más en hijos únicos cercanos que conozco Sí Está bien Yo fui mucho tiempo Ah bueno Moni también Creo que son algunos son más consentidos son también más independientes Demandantes Más recursivos Demandantes Seguros Dominantes Sí Ellos pueden desarrollar características o de hijo mayor o de hijo menor La diferencia por ejemplo es que si decide ser similar a un hijo mayor no va a tener el perfeccionismo no va a ser su digamos que no va a ser eso lo que él va a querer ser porque él no tiene nadie que le pise la cola ¿Cierto? Para él va a ser más importante ser el único que ser el primero mientras que para él lo más importante es ser el primero ¿Qué creencias vamos desarrollando? Aquí el hijo mayor soy amado solo si soy el mejor o el primero esa es la creencia ¿Se acuerdan del ciclo? Soy amado solo si soy muy diferente Solo así pertenezco Solo así pertenezco Solo soy muy amado y pertenezco si los demás me cuidan ¿Sí? Solo soy muy amado y pertenezco si soy único ¿Cierto? Entonces esas son como las creencias que van desarrollando los hijos de acuerdo a estos lugares que tenemos posibles estilos de vida cuando sean adultos posibles estilos de vida no estoy diciendo que así vayan a ser No es la norma Tienden a la comodidad ¿Se acuerdan que María Alejandra vino a hacer un programa de la carta alta de las formas en que los estilos de crianza Pues en mí se cumple La comodidad porque evitan el problema evitan hacer sentir mal a los demás la tensión porque a veces también los papás los responsabilizan de muchas cosas El del hijo del medio desarrollará la complacencia también pero para evitar el rechazo Quiere evitar el rechazo quiere evitar el abandono ¿Cierto? Los pleitos El hijo menor va a tender a un estilo de vida donde el control es lo que ejerce ¿Para qué? Para evitar la humillación la crítica ¿Cierto? Porque si yo soy el más chiquito y soy el menor pero vea yo aquí estoy ¿Sí? Y ejerzo control Y el hijo único puede desarrollar el estilo de vida de superioridad que es para evitar sentirse poco importante Estos son los temores más grandes que estos personajes podrían tener y de acuerdo a eso desarrollar unos estilos de vida Que es recordemos eso del estilo de vida la carta alta La carta alta No para tratar de cambiarlo sino para aceptar que cada hijo es único Así es Y es el mejor Cada hijo es el mejor hijo del mundo Cada uno es el mejor hijo y son únicos Teniendo en cuenta esto ¿Cómo qué herramientas podemos echar mano en esos momentos de estrés con nuestros hijos sabiendo la postura que ocupan según el orden de llegada? Yo pienso que es muy importante fijarnos en cuáles son las ventajas ¿Cuáles son las habilidades positivas? Esas habilidades de vida que le van a ayudar a salir adelante y enfocarnos en esas También escuchar mucho a nuestros hijos A veces queremos que juegue fútbol pero él no quiere y no es porque nos quiere hacer la vida triste Es simplemente porque tiene otro deseo y hay que buscarlo y hay que ayudarlo a encontrarlo y generarle tranquilidad Al hijo mayor hay que ayudarle a que comprenda que puede perder que se puede equivocar que él no es el responsable de todo lo que pasa y mucho menos de sus hermanos que la mamá soy yo la que educa soy yo y él se puede divertir con sus hermanos Con eso sí pasa mucho con el mayor Usted no se puede equivocar porque es el ejemplo de la mamá Pero tengo una pregunta que no quiero irme sin hacerla Cuando son gemelos o mellizos uno de los dos asume el rol de mayor y el otro de menor ¿O se van los dos para el mismo? Hay uno que salió primero El salió primero y es el mayor Sí, eso lo inducen porque es que tú naciste primero por un segundo eres el mayor y ya ahí se ajustó Ahí quedó Muy bien Un tema interesantísimo A los niños a los menores esto no sirve para no mimarlos tanto No hagamos por los hijos lo que ellos pueden hacer por sí mismos No creemos hijos inútiles No, no dejémoslo ser lo mejor que puedan ser Muy bien Así sentirán que pertenecen siendo importantes no quitándoles las responsabilidades que causamos todo lo contrario A ustedes gracias por acompañarnos Recuerden que esta será una semana intensiva en honor a Jane Nelson sobre disciplina positiva así que mañana aquí volvemos con otro de esos temas importantes El enfoque en soluciones Chao, chao Lo dijo la hermana Mayur Chao, chao Estoy del Mayur ¡Ay, Kevin Caprino! ¡Ay, Kevin Caprino! ¡Ay, Kevin Caprino! Gracias.